hola chicos como están estoy muy triste acabo de estaba meditando y y recibí este mensaje y terminé la meditación temblando y llorando porque las imágenes que vi es de alguien que está muy triste yo no sé si eres una divina femenina o o eres el divino no sé si eres una mujer o o es un joven el que está pasando por esto pero esa persona tuya que tanto tiempo llevaba esperando te buscó y acordaron un encuentro y estabas feliz y en lugar de él lo que recibiste fue un mensaje frío de que esa persona se iba y que no tenía el valor para despedirse de ti y desde entonces tú siento siento esa energía yo siento la tristeza de esa persona yo yo no te puedo decir que esa persona no te ame yo lo único que te puedo decir es que la tristeza que siento nada más no es de tu parte también la siento de parte de esa persona sea mujer sea hombre aplícalo yo no sé para quién es este mensaje pero yo lo que sé que que me siento el corazón destrozado a quien le haya pasado esto está muy muy triste no te dejes caer ya pasaste por esto una vez y te levantaste puede levantarte de nuevo estás tan triste porque te hiciste muchas ilusiones pensaste que ya que ahora sí todo iba a ser diferente sabes esa persona pensó lo mismo oye te digo yo no puedo decirte qué le pasó a mucho mandaron un amigo hablar contigo a otros le enviaron un mensaje a otro le enviaron una carta solo sé que desde que pasó eso no has parado de llorar y es reciente es reciente porque yo subí unos videos ayer de una energía muy bonita que sé que hay conexiones que están en esa energía y sé que hay divinas femeninas que están vibrando en una energía y tú estabas bien avanzada y ahora te sientes que volviste otra vez pero tú no volviste para trabajar a ver esa persona y seres de luz te dicen que esa persona ya no te puede hacer daño como te hizo la primera vez porque ya tú estás muy avanzada espiritualmente que estás llorando pero te vas a levantar más rápido de lo que te imaginas yo no te voy a decir que no llore llora todo lo que tengas que llorar yo si lo único que te voy a pedir es que no permita que te atrape la tristeza levántate recuerda que eres un ave fénix eres un ave fénix y te vas a volver a levantar vas a volver a la vida más fuerte que lo que estaba mucho más esto es el final porque vas a conocer a alguien que sí te va a dar el valor que tu alma y amas gemelas no te dio recuerda que también te lo dije en un video hay llamas y amas gemelas que no están para estar juntos en este 3D coge el aprendizaje que esa persona vino a traerte yo sé que no es fácil pero coge el aprendizaje que alguien viene a tu vida y todo toda esta tristeza que tú estás sintiendo van a ser solo experiencia y recuerda que si todavía te queda algo por vivir con esa persona será en el momento divino perfecto no cuando tú quieras yo siento que fue una cobardía de parte de de él o de ella volvió a cobardarse pero tú vas a estar bien confía no vuelva a pensar negativo no vuelvas a pensar que no tienes suerte en el amor si la tienes viene un regalo divino para ti pero yo necesito que tengas fe yo te necesito fuerte mueve y te digo llora lo que tengas que llorar no te guardes nada no te hagas la fuerte no te hagas el fuerte llora desahoga te saca todo ese dolor que tienes dentro pero mantén la fe confía confía que no estás solo no estás sola tu ángel guardián está ahí contigo solo dile que te ayude dile que te ayude pídele ayuda ya a través de mí te está mandando este mensaje yo no sé quién eres ni dónde estás ni de dónde eres no sé pero si puedo sentir tus energías y son unas energías que confía corazón que todo ese amor que tú tienes para dar viene alguien a recibir y a devolverte todo ese amor recuérdalo tu divino solo no está preparado para ti todavía recuerda que estás en un nivel donde el universo saca de tu vida todo los bloqueos y todo y todo lo que no está vibrando en la misma energía que tú y él todavía no está ahí él ha sanado pero le falta todavía un buen poco y si el universo quiere que esa persona vuelva a ti nada lo va a parar pero no te puedes estancar en el dolor ni estancarte esperando que esa persona vuelva no vuelva a cometer ese error no te vuelva a dejar consumir por el dolor confía 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 en tus seres de luz confía en los que ellos te han prometido y tú sabes y tú en el fondo sabes que para ti viene algo bueno que tu felicidad está cerca solo que tú pensaste que era con esa persona y te hiciste muchas ilusiones porque casualmente tú sintiendo todo eso esta persona se contacta contigo y te cita para verlo para verse y tú pensaste que eso bueno que te venía era con él mas yo te digo que esa fue su última oportunidad ahora le va a tocar a él el verte feliz con alguien más porque te va a ver feliz porque vas a ser feliz eso yo te lo prometo vas a ser feliz te quiero mucho los quiero mucho y espero que te mensaje te lleve fe esperanza y mucho amor bye bye si yo te voy a ver yo te voy a ver yo te voy a ver